Algunos líderes políticos se pronuncian sobre el levantamiento de la intervención. Jorge Ramos, líder político, habla sobre la delegación que estuvo en Bogotá en el proceso del levantamiento de la intervención que tenía la S. Hospital Francisco Valderrama. Básicamente la comisión que se desplazó a Bogotá en cabeza del señor alcalde William Palacio Valencia como representante legal del municipio de Turbo, el secretario de Salud, Alirio Sánchez, el asesor de la Secretaría de Salud, el doctor Omar García, por parte del consejo, la presidenta del consejo, Mariela Ayala Mejía, el compañero Emélides Muñoz, por parte de la personería que es la representante del ministerio público acá en el municipio, la doctora Juliana Cardales, por parte de la comunidad el compañero Daflis Romaña y Jorge Humberto Ramos quien les habla, por parte del magisterio el profesor James y por parte del sindicato de Amtot del hospital, la doctora Aleida Anaya y el doctor Lindor Mena. ¿Qué estuvo haciendo esta comisión en Bogotá? Esa comisión exactamente fue a la entrega del hospital Francisco Valderrama al ente territorial. Todo el mundo sabe o todo el pueblo sabe que el hospital venía con una intervención hace aproximadamente unos cuatro años y se llegó el momento, hubo una lucha, se emprendió una lucha el 28 de enero del 2002, perdón, el 28 de diciembre del 2012, reclamándole la comunidad, reclamaba a la Supersalud que se le devolviera el hospital al municipio de Turbo, porque ya es una empresa que es solvente y todas esas cosas, la Supersalud hizo lo que tenía que hacer muy bien, la felicitamos por eso y la felicitamos porque hoy miércoles, después de tanta lucha, el doctor William Palacio recibe la resolución del levantamiento de la intervención del hospital Francisco Valderrama y por eso el pueblo de Turbo y los líderes que participamos estamos muy contentos y por eso desde estos medios tan importantes, personalmente yo quiero felicitar a la comunidad, sobre todo a la gente que participó, hombres y mujeres que participaron allá, a los líderes que participaron en ese proceso, los líderes sindicales, los honorables concejales, dirigentes, todas esas personas que participaron y que aportaron para que este proceso de entrega se diera. Igualmente hace referencia de los beneficios al ser el hospital Francisco Valderrama, gerenciada por la administración. Uno de los beneficios es la atención contundente a la gente pobre del municipio, a la gente, la atención en la salud a la gente. Otro de los beneficios es que en estos momentos el doctor William abre un espacio a la gente pobre que no está afiliada a ninguna empresa, a ninguna empresa del régimen subsidiado de salud, se van a afiliar la gente porque necesitamos que la comunidad, el municipio de Turbo tenga el 100% de cobertura en la salud de nuestro municipio. John Copete, líder político, nos comenta su apreciación de la entrega de la S-Hospital Francisco Valderrama. Complacido porque como habitante del municipio de Turbo y como ciudadano y como líder político, el mensaje es que lo nuestro tenemos que seguir gerenciándolo desde acá, desde la parte de la localía. Esta pelea yo la di como concejal cuando en mi periodo 2008-2011 de que se intervino el hospital Francisco Valderrama en donde yo manifestaba y me di una pelea prácticamente que solo porque no tuve muchos acompañantes en este proceso donde yo denuncié casos de corrupción por parte de los interventores que llegaban a administrar el hospital Francisco Valderrama y que hoy yo siempre lo he dicho y lo he sostenido, el hospital Francisco Valderrama con el presupuesto que tiene no tenía por qué estar intervenido.